Este dispositivo de la marca INVIRT, siendo el modelo ITC 308 Wi-Fi, nos va a ayudar a controlar la temperatura de nuestros terrarios e incluso de algún tipo de incubadora, con el objetivo de mantener una temperatura constante o un rango de temperatura constante. Es indispensable para cualquier tipo de terrario o incubadora. Nuestro termostato INVIRT tiene dos conexiones para calor y para frío. Tiene una probeta muy resistente y larga. Esta es la versión de Wi-Fi, como lo pueden ver aquí, y tiene el signo de Wi-Fi arriba. Al momento de conectarlo, veremos como parpadea el icono de Wi-Fi y nos vamos a descargar la aplicación INVIRT Smart. Abrimos la aplicación, nos vamos a agregar dispositivo, seleccionamos el dispositivo, esperamos, posteriormente que nos va a pedir nuestros datos de Wi-Fi y conectando. La interfaz de la aplicación es muy intuitiva. Aquí podemos seleccionar la temperatura del termostato. Solamente necesitamos conexión a internet. Por acá tenemos una gráfica donde podremos ver un rango de temperaturas. En ajustes del dispositivo tenemos varias opciones. Podemos incluso seleccionar si queremos en Fahrenheit o en centígrados, entre otros ajustes más específicos. Algo muy interesante es que también podemos ver la temperatura exterior por medio de internet. Sin duda te recomendamos este dispositivo. Es el que nosotros utilizamos.